Estás escuchando el asfalto con Tim y Grajera Nuestro amigo Wenceslao Moeda Ramo Nos dice tarde dominical, invernal, fría, de cielo arropado en sábana gris Tarde para estar en casa enviando un poema a mis amigos y paisanos Un soneto de mi colección sonetil Un poema, tres ancianas extremeñas de paseo Que compuse en mis vacaciones veraniega después de ver pasar frente a mi ventana A tres ancianitas de mi pueblo Iban de paseo con sus canas blancas y sus ropas negras de luto vitalicio Me critican algunos paisanos míos de que yo no escribo sobre personas Hechos, asuntos de mi pueblo Pues, un abrazo fraterno de Wenceslao Moeda Ramo Tres ancianas extremeñas de paseo Con las niveas blancuras de sus canas y negruras de hollín en su vestido Van con paso pausado y dolorido De paseo, tres trémulas ancianas Son tres sombras apenas, ya sin ganas Por vivir un presente sin sentido Su recuerdo les cambia el recorrido Y conversan de etapas ya lejanas Se han quedado tan solas Que su vida Es ya solo la sala de esa espera Donde aguardan la hora de salida Y saldrán de esta vida de quimera A gozar de su gloria merecida Tras cruzar la fatídica frontera Pues, ahí las teníamos Tres ancianas De Wenceslao Moeda Ramos Radio Unión, Cataluña